abrimos señoras y señores la mesa en perspectiva en este martes 2 de enero de 2018 es una mesa internacional en la que nos acompaña maría labriente buen día maría buen día mauricio raufetti ya lo escucharon cómo andan buen día a todos rafael mandres y que vive habitualmente en parís pero que por estas épocas anda entre nosotros y leo harari que está afincado en la zona de la laguna del sauce no lo mueve nadie buen día leo encantado de estar ahí y gracias a la tecnología me siento cerquita estamos viendo incluso muy rodeado de verde harari siempre están lugares increíbles ah claro porque la vez pasada lo teníamos en francia en un pequeño pueblo no es verdad pueblito 80 kilómetros de parís y ahora estoy a 100 kilómetros de montevideo y no sé con qué me quedo bueno se dedica a generar envidia del señor vamos a ver con qué nos sorprende la próxima bueno pero vamos al primer tema de esta mañana dentro de un mes el 2 de febrero la corte interamericana de derechos humanos celebrará una audiencia para decidir a propósito del indulto por razones de salud que el presidente de perú pedro pablo kuchinsky otorgó el 24 de diciembre al ex mandatario alberto fujimori sea cual sea la resolución la presidenta del consejo de ministros mercedes araos adelantó que el gobierno hará prevalecer la potestad constitucional del presidente para otorgar indultos tomó una decisión que le confiere la constitución política del perú que fue la de otorgar un indulto y humanitario al ex presidente alberto fugir el indulto le llegó a fujimori a los 79 años de edad hospitalizado con un estado de salud complicado y 10 años después de que recibiera una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato entre 1990 y el 2000 la decisión de kuchinsky generó rechazo de distintos sectores que consideran que el indulto se concedió de forma fraudulenta hay especulaciones de que en realidad fue negociado con el hijo menor del ex mandatario kenji fujimori se sospecha que ese pacto entre kuchinsky y kenji fue lo que permitió que se frustrara en el congreso un pedido de destitución contra el presidente a cambio de que a cambio del perdón al padre los escucho quien quiere empezar con esta situación que sigue dando vueltas que sigue agitando a la sociedad peruana hoy bueno me miró a mí para los oyentes que no están siguiendo por skype arrancó yo este como debatió que se levantó más temprano por eso me toca a mí este no yo creo que hay que hay que separar lo que es el hecho de un indulto por razones de salud de que puede ser algo entendible incluso en casos de delincuentes como es el caso del señor alberto fujimori de la oportunidad claramente esto es un indulto otorgado por razones políticas y no por razones humanitarias la situación de salud de alberto fujimori no había cambiado en gran medida en los últimos tiempos lo que sí había cambiado la situación política del señor presidente de perú que estaba a un tris de perder el mandato y negoció para poder quedarse y seguir en un mandato que lo va a tener digamos muy limitado en cuanto a las posibilidades de actuar y de tomar decisiones la sucesión de hechos bochornosos que ocurrieron en torno al indulto de fujimori indica que efectivamente es un indulto político habrá que ver qué es lo que dice la corte interamericana pero claramente como la corte interamericana no tiene facultades coercitivas ninguna decisión que tome es coercitiva realmente la posibilidad de que esto cambie solamente van a estar en la suprema corte de perú que podría anular perfectamente el indulto presidencial alberto fujimori yo creo que por lo pronto para para una primera vuelta para mí que separar el hecho de que fujimori puede estar efectivamente mal de salud con la situación que llevó a este a este perdón a este indulto a un hombre que fue un dictador atroz y que dejó a perú en una situación catastrófica si lo que está de por medio también como un factor muy irritante es la promesa de kuchinsky durante la campaña electoral y hasta pocos días antes del indulto en cuanto a que no iba a tomar esa medida no pocos días antes y en las mismas o sea durante esa semana le aseguró a tres periodistas que no iba a indultar a fujimori o sea la traición o sea lo que siente la gente en perú mucha mucha gente es traición y eso lo dijo bien vargas llosa yo siempre no siempre estoy de acuerdo con con vargas llosa pero es eso llamó en el país la traición de kuchinsky es decir esa es la columna que publicó el 31 de diciembre ese es el título la traición de kuchinsky no si yo me acuerdo hace un año y medio en una mesa internacional también en la que estaba mauricio y yo también porque en ese momento también estábamos en montevideo estábamos pocos días antes de las elecciones en perú y mauricio empezó su intervención diciendo pobre perú bueno creo que vale la pena repetirlo pobre perú porque si uno tuviera que sintetizar el episodio podría decir simplemente en una frase que fujimori le debe la libertad a odebrecht y es es tremendo y allí está el aspecto tal vez más siniestro de todo el asunto porque en definitiva uno tiende a concentrarse en fujimori pero en realidad kuchinsky no está muy limpio tampoco es decir kuchinsky se salva con una parte del fujimorismo con lo cual el resultado es que un presidente sospechado por lo pronto pero fin con sospechas este relativamente sólidas de lo que pudieron ser sus comportamientos este en el pasado en materia de corrupción y un ex presidente eran sospechas eran sospechas bastante menores a comparadas con las de otros o de brecht lo dijo claramente no había nada claro contra contra kuchinsky pero pero lo suficientemente fuerte es como para que este se desatara todo el episodio porque la amenaza de destitución de kuchinsky viene precisamente por ese lado por las revelaciones por el digamos por la delación premiada este del señor marcelo de brecht claro pero hay quienes sostienen por ejemplo vargas llosa que la eventual destitución de kuchinsky la que estuvo a punto de salir hubiese sido un exceso no es un golpe de estado lo que estaba de por medio no daba como para destituir al presidente al punto de que llegan a utilizar el término golpe de estado lo que iba a ocurrir en un golpe de estado parlamentario que hemos visto varios de esos episodios después el debate sobre si cabe o no llamarles golpe o no pero hemos visto hace algunos años cosas parecidas en esa materia pero en definitiva el resultado es el peor imaginable de todo esto es decir el fujimorismo está en el poder de hecho y kuchinsky además queda a merced del fujimorismo con este digamos con este pacto queda completamente a merced ellos o sea ahora queda manejado como un títere y otra cosa que dice borrachosa que está bien que no hay que olvidar que kuchinsky ganó raspando las elecciones vale la pena recordar que kuchinsky ganó las elecciones presidenciales poco menos que raspando y gracias a que votaron por él todas las fuerzas democráticas incluida la izquierda creyéndole su firme y repetida promesa de que si llegaba al poder no habría indulto para el ex dictador condenado a 25 años de cárcel por sus crímenes y violaciones a los derechos kuchinsky era el antifujimorismo hay varios fujimorismos de cada hijo es un fujimorismo y los padres son cada uno pero pero él era encarnaba la posibilidad que perú no cayera de vuelta en manos de la familia fujimor y ahora claramente se vuelta a la torta y el debate o el dilema no era izquierda-derecha no es izquierda ni nada que se le pare que para gallosa no es izquierda y sin embargo lo votó porque lo que no quería era a fujimor y otra vez en el poder leo bueno bajo el título pobre perú es creo que el único país del mundo que tiene dos presidentes presos y un presidente prófugo usted tiene un llanto mal a preso fujimori recién indultado y toledo que está en eeuu con un pedido de extradición y requerido lo que muestra y aparte los problemas de corrupción de los predecesores todos ellos alan garcía o sea que hay toda una línea que muestra que los que tienen vocación para gobernar también tienen vocación para robar y todo lo demás en el caso de perú más que ningún otro y en ese sentido pobre pero un país con un crecimiento excepcional los últimos años en buena parte gracias a los altos precios de la minería pero país con todas las condiciones para ir para adelante ahora con respecto al triunfo de fujimorismo hay que decir que tiene contra esa familia terrible en donde la esposa de fujimori fue torturada por los servicios de inteligencia a pedido de fujimori cuando ella empezó a hablar de que había corrupción y cuando los dos hijos que aquí y que están tan peleados que usaban y lo usaron al padre para poder de una forma u otra quedarse ellos con el poder sea que dentro mismo del movimiento que mayoritario en el parlamento considerados fujimoristas hay dos tendencias que de alguna forma u otra se van a cristalizar en la medida que el alberto fujimori tenga más posibilidades de hablar si al punto al punto que dicen que keiko no está nada contenta con la salida de su papá claro porque ella era como la heredera legítima era la que se había presentado a las elecciones presidenciales y el hermanito quedaba con una banda de amigos ocupando nueve escaños 10 escaños en el parlamento y ella era quien hablaba en nombre del padre ahora es al revés porque fue el que hijo el que consiguió con la abstención que no que no perdiera el poder kuczynski o sea en realidad es el que tiene la soga por el buen lado si además la pelea entre los hermanos este esa que estás diciendo que quedó ridículamente este reflejado en twitter con un tweet de kenji que muestra con una especie de caricatura de kill bill contra los 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 aliados de de keiko no además hay que recordar que la ex primera dama que susana recordaba este susana y gucci que este digamos que fue detenida torturada y demás apoyó a keiko como candidata incluso se mostró públicamente con ella en las elecciones del año pasado es decir que sí efectivamente el acento en la familia es importante porque la familia esa representa digamos ese digamos es el hemos la cara visible de un movimiento que yo calculo que va un bastante más allá de la familia pero que en el fondo a uno le resulta difícil después de lo del gobierno de alberto y su política este que no era para nada ambigua en muchos sentidos resulta difícil distinguir cuáles son las razones más allá de las razones personales y ambiciones personales que pueden estar jugando en las divisiones internas entre un hermano y otro digo lo que se trata es de morder este lo más posible en el poder no con con un apoyo de la población que no es desdeñable me parece que es importante también tener en cuenta las encuestas las encuestas dan una mayoría pequeña pero una mayoría a favor de este indulto exacto es bastante visto afuera uno uno se puede indignar pero la verdad que la población está como a favor de esta situación es decir los fujimori siguen teniendo la votación de que hay con no fue nada menor también así que evidentemente este la valoración que se hace del papel de los fujimori no es tan negativa como como una la puede ver desde afuera hombre ese es un elemento político que hay que tener en cuenta en cualquier proceso y es que la mano fuerte siempre tiene una base social fuerte también fujimori fue considerado el vencedor de sendero luminoso en movimientos terroristas que como su nombre indica tenían a la gente terrorizada y él sí una mano fuerte que da una sensación de seguridad por más que pase por arriba de los derechos humanos de sus compromisos políticos de la constitución de la república y que en el caso de fujimori haga la vergonzosa manera de renunciar desde japón a su puesto de presidente con un fax ellos lo que piensan es y fueron los años en que metieron a abigail guzmán en una jaula y que liquidaron el terrorismo ese es el único capital yo creo fundamental después no dejó de hacer políticas sociales también porque es era un populismo el único que le interesa fujimori es el poder y necesita una base social para tenerlo fue un tipo que pidió ayuda a los organismos internacionales en la época del consenso de washington para hacer inversiones sociales se metió en las comunidades indígenas hizo barbaridades como las esterilizaciones masivas pero al mismo tiempo por ejemplo creo si no me acuerdo mal una la cooperativa para la producción de la alpaca en las lanas de los animales andinos con lo cual ayudó a organizarse a gente muy humilde de manera que mejoraron su situación eso le dio una base social lo que no quita para nada el hecho que lo hiciera simplemente para poder consolidar su poder y no le en ese sentido no le fue mal lo que pasa que es una familia siniestra que han tenido que reclutar otros tipos más siniestros como montesinos que está en la cárcel para mantener su poder y que se pelean entre ellos para ver quién puede guardarlos yo creo que este añade digamos a la situación de inestabilidad general en américa latina todo esto no si miramos ahora el mapa de arriba hacia abajo bueno tenemos todos los problemas que hay en méxico y américa central que son numerosos y brasil permanente después tenemos brasil ahora perú bolivia con un intento de re 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 elección del presidente los problemas que hay en argentina realmente ecuador venezuela venezuela la dictadura venezolana la tomo como un hecho de la realidad les pido disculpas a los oyentes porque debería haber empezado por ahí y todavía habría que agregar ecuador no ecuador con sus problemas internos dentro del propio equipo presidencial pero realmente es una situación de inestabilidad este que se multiplica no este el caso de odebrecht ha tenido coletazos impensados fuera de brasil pero pero más allá de eso esto muestra cuán frágil es la institucionalidad este y cuán a merced de los este de las voluntades de los presidentes de turno están algunos países latinoamericanos y la reflexión de de mauricio es no sólo propia de américa latina estamos en un momento de desgaste digamos de crisis de la política porque también lo vemos en la manera en que se vota en eeuu o en europa en donde no son los candidatos habituales los que entran sino aquellos que seducen públicamente más o que focalizan la bronca de la decepción de todo un sistema o sea son síntomas de la crisis de un sistema y es ahí donde se debiera concentrar la reflexión no en un programa periodístico pero en la reflexión dentro de de los que analizan hacia dónde está yendo el mundo américa latina está en una crisis institucional sin duda nunca salió del todo de múltiples crisis pero estamos en un momento difícil de crisis más bien políticas institucional y yo creo que lo viven de manera diferente pero son síntomas de lo mismo varios países europeos e incluso eeuu y si supongo que podemos anotar en esa lista de los países europeos austria del que tal vez tengamos que hablar con más tiempo otro día o hasta la propia francia rafael que tú conoces bien de cerca no sí sin duda digo lo que lo que señala leo es un fenómeno que está con con variantes y con con distintos tipos de culturas políticas de por medio en países diferentes pero que efectivamente es un fenómeno muy extendido de todos modos yo creo que lo que señalaba mauricio es digamos tiene una intensidad mayor este en en américa latina o en buen sudamérica mi la expresión américa latina nunca me gustó mucho pero por otro tipo de factores no sé si llamados estructurales o de o de culturas políticas porque por ejemplo en el caso de perú cuando se se dio la elección se produjo algo relativamente opuesto a los fenómenos esos del del gran outsider o del gran populista digo un señor totalmente gris con perfil tecnocrático cuya este principal virtud era precisamente esa y fundamentalmente debe cerrar el paso al regreso del fujimorismo bueno el resultado es que el presidente se suicidó políticamente es cierto pero fujimori siempre se presentó como el su lema era un presidente como tú y sigue siendo ese presidente como tú que cuando cuando empezó sigue sigue siendo lo utilizando ahora pese haber sido presidente pese a que se conocen todas las atrocidades de su gobierno este la gente lo sigue considerando como un presidente como como ellos una persona popular este cercana que yo creo que conviene recordar que fujimori lo eligieron que no es que dio un golpe de estado de entrada fujimori fue dio un autogolpe esa expresión absolutamente absurda el fujigolpe el fujigolpe lo que hizo fue dar un golpe de estado siendo presidente de la república en 1990 es decir y todavía este cuando vemos a menem recuerden a quien le ganó en el mar si si a vargallosa a vargallosa con el famoso tractor de fujimori y toda aquella historia este pero cuando yo a mí cuando veo a menem por ejemplo en el en el parlamento argentino ahora este asunto de fujimori como esos viejos cadáveres en el ropero de los años 90 siguen estando ahí y salen y cuando hablamos de la familia si es la familia pero sobre todo fujimori sobre todo fujimori y por eso ahora también la familia está temblando y otra cosa que hay que recordar fujimori fue además de ser un dictador además de haber violado los derechos humanos además de haber hecho atrocidades también es un ladrón ojo es decir robaron a mansalva es decir es un paquete completo como suele ocurrir por otro lado pero además están eso hablaba este leo de lo de montesinos todavía están los los vladivideos se pueden ver en youtube se ve aquel famoso el primer vladivideo cuando montesinos le entrega los famosos 15 mil dólares a alberto cobre que después decía que era para comprar un camioncito de pescado etcétera y eso se ve se ve uno puede puede verlo ya hay tantos testimonios hay un documental sobre el grupo colina le hacen una entrevista larga a uno de los jefes bueno al jefe que es martín rivas y él cuenta desde el principio como se inició el grupo colina y sobre todo insiste que estaban bajo las órdenes de fujimori porque fujimori siempre decía que él estaba exactamente ese antecedente, esa familia, ese nombre, ese apellido es el que ahora dicen los analistas co-gobierna pasa a co-gobernar en Perú igual habría que anotar que ninguno de ellos es elegido con más del 50% de los votos del 50% de la gente que va a votar es decir que hay una gran indiferencia en el electorado en aquellos países en que el voto no es obligatorio lo mencionábamos en otras mesas hablando en Chile o mencionando en las últimas elecciones es decir que parte de la crisis política está también en que mucha gente se queda en la casa vota con los pies y los que votan se agarran de las imágenes televisivas de los candidatos en las cuales los populistas llevan una ventaja fundamental y es la falta de escrúpulos dicen cualquier cosa que piensen que sea útil para que la gente los vote indiferentemente de si lo van a cumplir o no entonces existen buenas condiciones, incentivos para no tener escrúpulos y es que hay una gran indiferencia en la gente y los otros que siguen son los que escuchan lo que quieren escuchar hay poca profundidad en el voto de cada ciudadano en estos últimos tiempos y no sé, habría que mirar para atrás pero ahora estamos hablando de los últimos procesos electorales en donde estamos de cualquier manera en un contexto donde hay alternancia regular de gobierno buenos o malos, limpios o sucios pero si miramos nuestra propia historia para atrás estábamos peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!